Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su programa Tendencia en Salud y Belleza. Bien amigos, hoy vamos a tocar un tema muy interesante que es acerca de la nutrición del adulto mayor. ¿Cómo vamos a estar pendientes de este abuelo o abuela que tenemos en casa adulto mayor? ¿Cómo lo vamos a ayudar para su alimentación? Pues bien, debemos entender que en el adulto mayor, recordemos nuevamente, que el adulto mayor es aquel personaje, aquella persona que tiene más de 60 a 65 años y como todo, pues el envejecimiento va haciendo que se cambien muchísimas funciones en nuestro organismo y hay también deterioros normales por la edad. Pues bien, en este caso que vamos a hablar acerca de la nutrición, pues hay unos cambios muy importantes a nivel de su tracto digestivo. Recordemos que también hay unos cambios a nivel hormonal, que también nos cambian nuestro estado de ánimo. Realmente las hormonas ayudan a que se ayuda a contrarrestar la depresión, son unos antidepresivos naturales. Entonces, cuando ya llegamos a esta edad, pues ya estas hormonas se han disminuido tanto y por eso también caemos como en estos estados de cambios emocionales de la depresión. Y la depresión obviamente va acompañada de una inapetencia. No comen fácilmente o no les apetece comer. Debemos estar pendientes de los abuelos del adulto mayor mirando todas estas patologías que pueden estar asociadas la una con la otra y es importante mirarlas. La depresión acompaña muchísimo a esta falta de apetito. A veces la falta de apetito va detrás de una de un duelo no superado o de alguna falta de amor, falta de compañía, una minusvalía terrible. Entonces es bien importante identificar cuál es la falta de apetito para así tratar más bien la causa de la falta de apetito. Bien, los adultos mayores tienen menor gasto calórico. ¿Por qué? Porque ya ellos no hacen la misma actividad que se hacían en la juventud o en la parte o en el estado pues adulto. Entonces, como ya no hacen la misma actividad, pues ya requieren de menos requerimientos calóricos. Pero eso no significa que no deban de consumir una alimentación bien balanceada. Debemos de tener en cuenta también de una forma muy individual para aconsejar y para cómo indicarle la dieta en cada adulto mayor. ¿Qué debemos de tener en cuenta? Primero sus patologías de base crónicas. Pueden ser una hipertensión, puede ser una diabetes, puede ser una hiperuricemia, algún problema de ácido úrico y que esto conlleve a un dolor articular. Puede ser también una enfermedad oncológica que tengamos de base y esto debemos también tenerlo en cuenta para en el momento de hacer una dieta. Lo mismo si tiene algún problema vascular. Si es una paciente, un paciente adulto mayor que presenta úlceras, ya sea por presión o úlceras varicosas, es importante también tenerlo en cuenta en el momento de organizarle y dirigirle su dieta. Bien, entonces, en forma general quiero dar unas recomendaciones amplias para que tengamos en cuenta. Como hay tanto cambio a nivel digestivo en el adulto mayor, debemos tener en cuenta ciertas recomendaciones. ¿Qué debemos hacer? Evitar, por ejemplo, con ellos evitar el consumo de alimentos condimentados o procesados. Lo ideal en estos pacientes es mejor dar alimentos lo más natural y lo más caseritos posibles, lo menos procesado para que no tengan estos efectos secundarios como la flatulencia, la distensión abdominal, el dolor abdominal, la acidez, la gastritis y de ahí en adelante la inapetencia. Con los ancianos, con los adultos mayores, es como con los niños cuando se les va a servir el alimento. El alimento debe ser muy bien preparado, debe ser muy agradable al paladar y además su presentación. Su presentación debe ser muy bien bonita, agradable porque en eso también da el gusto por abrir el apetito. Hay unos factores que nosotros tenemos también con el adulto mayor y que hace que disminuya también el apetito, las ganas de comer, son en aquellos pacientes que han perdido también el sentido del olfato o han perdido también como la audición y lo digo porque a veces esto, lo del olfato, lo del gusto, es importante. Si yo huelo, estimulo inmediatamente a nivel de mi corteza cerebral estos aromas y voy a empezar a sentir ese deseo de querer comer, de algo agradable, de algo rico. Pero si yo he perdido estas sensaciones, pues me queda más difícil como el estimular el apetito a este adulto mayor. Si tenemos también patologías, por ejemplo, como la hipertensión, es una dieta totalmente hiposódica. En general, lo ideal que fuera que el adulto mayor consumiera dietas hiposódicas, más bien una dieta hiposódica y dietas alcalinas. ¿Qué significa esto? Resulta que en la sangre tenemos un pH que oscila entre 7.2 y lo ideal es que ese pH ojalá tienda a subir. Entonces lo que tenemos que hacer son consumir alimentos que me lleven a subir un poquito más ese pH, esa alcalinidad en la sangre. Y aumentar el consumo de vegetales crudos y de frutas. Las frutas contienen muchas vitaminas y muchos minerales, al igual que los vegetales crudos. Entonces podemos hacer batidos de frutas con verduras y consumirlos en las horas de la mañana, en el desayuno. Importantísimo que el abuelo, el adulto mayor, también tenga un adecuado consumo de proteínas, que evitemos más bien todos los alimentos procesados, los embutidos, los alimentos refinados, las harinas, los bizcochos, el pan, las gaseosas, el uso del azúcar blanco, azúcar blanco, azúcar moreno igual, pero son azúcares que obviamente no van a convenir para su estado de salud. Y lo ideal es más bien manejar una dieta de esta forma, como les digo, más balanceada, que predomine unas dos porciones de fruta al día, unas tres de verdura y mucho líquido. Ojo con esto, los adultos mayores tienden a disminuir la ingesta de líquido. ¿Por qué? Porque igual ellos no tienen la misma actividad física diariamente, no van a trabajar, no hacen a veces actividad física, tienden a ser muy sedentarios y el cuerpo eso obviamente tampoco es que les pida o les exija el consumo de agua. Pero es importante recomendar a nuestros abuelos o estar nosotros pendientes de estarle ofreciendo líquidos de agua, principalmente para que se hidraten. Porque el hecho de hidratarse nos va a ayudar a mejorar muchas cosas, su parte digestiva, porque ellos también tienden a ser muy estreñidos. Creo que será que antes mi abuela era bien, ¿sí? Hacía bien del cuerpo, hacía bien de posición, no tenía problemas de estreñimiento. Es por esto, ¿no? Porque hemos, con el tiempo vamos disminuyendo esta necesidad de ingesta de agua. Entonces es importante aumentar la ingesta de agua, aumentar la ingesta de fibra. Entonces la fibra la podemos encontrar en la fruta, lo mismo que en los vegetales verdes, en estos extractos que hagamos directamente, en estos batidos o también a través de la ingesta de semillas o de salvado, de avena en hojuelas, ¿sí? Muchos batidos que actualmente se pueden estar haciendo, ¿no? Alguien me preguntaba hace un momento, ¿qué podía darle a un abuelo que tiene 75 años y que sufre de estreñimiento? Perfecto. Entonces, fácil, hagamos un batido de fruta, ¿cierto? Puede ser una papaya. La papaya es muy bien indicada en estos casos. ¿Por qué? Porque tiene cierta cantidad de papaverina que nos ayuda a mejorar esta parte digestiva. A esta papaya le podemos asociar cristales de sábila, ¿sí? Inclusive un poquito, unas dos cucharadas de avena en hojuela y hacemos este batido. Queda muy sabroso, es muy nutritivo y además muy digestivo. Yo siempre les recomiendo que estos batidos, lo ideal es hacerlo en las horas de la mañana, ¿sí? Como que sea eso su primer alimento para que estimulemos la parte digestiva, su función y podemos evacuar. Lo ideal es que evacúen, ¿sí? En las horas de la mañana, ¿sí? Lo ideal o en el transcurso del día, pero que evacúen por lo menos una vez al día. Con eso evitamos que se distiende el colon, que haya la flatulencia, que haya esa presencia de gases, esos eructos y esa llenura que no les permite también a ellos el abrir el apetito, el tener apetito a sus comidas. Y mantenernos con una almuerzo bien balanceado, donde tengamos una proteína, ¿qué sugiero? Proteínas blancas. Entonces, el pollo y pescado. ¿Qué pescados? Ojalá aquellos pescados azules, ¿sí? Pescados rojos, el salmón, la mojarra, la trucha, en fin, yo les digo que más bien los pescados que tienen escamas. Nada de pescados de piel lisa, son los que más contienen contenido en grasa. Entonces, lo ideal es evitarlos. Entonces, de proteínas, lo ideal es carnes blancas. Ojo con esta proteína que voy a decir, la proteína del huevo, la clara de huevo, es muy rica en proteínas y muy rica en otros ingredientes vitamínicos que es importante también ingerirla. A veces no tenemos la costumbre de consumir la clara de huevo, pero es una alternativa maravillosa por todos sus aportes nutricionales. Y es especial, ¿por qué? Porque en aquellos abuelitos que no pueden masticar por sus problemas dentarios, de sus prótesis o porque definitivamente no pueden ni tener dientes ni tener prótesis, pues esta es una alternativa fabulosa. También hay otros ítems aquí a tener en cuenta, en los consejos, es en las horas de la noche no tener una comida como tan grande. Entonces, una comida más bien suave, una cremita de verduras, una cremita de cualquier tipo de verdura, es ideal para las horas de la noche. Es muy digestiva, le ayudamos a aportar muchos nutrientes y lo vamos a ayudar a este abuelito a tener mejor calidad de vida y mejor digestión. Miren que el problema de muchos adultos mayores es el problema digestivo y el problema respiratorio, pero miren que lo uno va pegado de lo otro. Si yo tengo una buena función a nivel de mi tracto digestivo, hago buena deposición diariamente, vacúo muy bien, orino muy bien, me hidrato muy bien, los pulmones van a mejorar muchísimo también. Esto es aquí como mirando desde la parte de la medicina china, cómo un órgano tiene que ver con otro. Más adelante hablaremos tal vez de este tema que es bien importante también, bien bonito, para que ustedes me entiendan de qué les estoy hablando. Recordemos que a los abuelos debemos hacerle muchos aportes a nivel de vitamina C para mejorar y mantener bien su sistema inmunológico. Mucha vitamina C, el magnesio es importante, el calcio supremamente importante. Me decían, ¿y qué hacemos en un abuelo que no tolera la lactosa, la leche? Hombre, tenemos que mirar en dónde vamos a encontrar mayor cantidad de calcio. ¿En dónde lo encontramos? En todos los vegetales verdes, ¿sí? Entonces en las acelgas, en la espinaca, en el brócoli, en el coliflor. Hagamos, yo siempre les recomiendo hagan cremas de estos vegetales, de estas verduras, pero solitas, solo brócoli, solo coliflor, solo espinaca y verá que menos, porque a veces también son muy pesados, si mezclamos tantas verduras, nos va a caer muy pesado porque es un metabolismo y además tiene muchos nutrientes, muchas proteínas, muchas vitaminas. Entonces queda también muy pesado para nuestro sistema digestivo. Hacerlos así solitas y no hacer tanta mezcla, no ponerle carne, más bien de pronto un poquito de pollo o de pescado o solitas, si solamente con el sabor de la sustancia de alguna proteína. Y se acompaña en el plato de alguna proteína más suave para que a ellos les quede mucho más fácil digerirlo. Bueno, queridos oyentes, creo que se nos acaba el tiempo. Tenemos mucho, mucho tema de qué hablar de la parte de nutrición de los abuelos, pero esto es como un abre bocas, unas recomendaciones generales e importantes para que tengamos en cuenta. Ojo, no podemos dejar de nutrir un abuelo, no lo podemos dejar de nutrir porque las consecuencias son gravísimas. Osteoporosis, la pérdida de peso, la desnutrición grave y la exposición que tienen ellos a tener otro tipo de enfermedades, a infectarse, a enfermarse muchísimo más rápido y de muchas más cosas. Entonces debemos de evitar que esto nos llegue a suceder. Debemos cuidar a estos abuelos. Hay unos otros suplementos que también, inclusive allí en la unidad médica de salud AMER colocamos, son los sueros vitaminizados, sueros con proteínas, con calcios, con vitaminas, con antioxidantes, con oligoelementos que nos van a ayudar también a complementar la nutrición de estos abuelitos que tanto lo necesitan y que nosotros tenemos como hijos y como nietos la responsabilidad de cuidarlos. Bien, queridos amigos, esto es todo por hoy. Espero haberles aportado muchísimos más consejitos para ayudar a cuidar a estos abuelos. Recuerden, mi nombre es Mercy Blanco y los esperamos allí en la unidad médica AMER, salud AMER, en la carrera 71B, número 5511 y los teléfonos allí al 703-1955. Usted, querido televidente, puede llamar, agendar su cita y recuerde decir cuando llame que usted ha visto este programa y para que le apliquen todos los descuentos pertinentes. Muchas gracias y que tengan un feliz día.